Triste noticia, el luto que envuelve a Salma Hayek hoy. Un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si visitas el canal por primera vez, la invitación es para que se suscriban, active la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Salma Hayek y su esposo están de luto. La mañana de este lunes compartió un desgarrador mensaje para despedir a su cuñada Florence Roger Pinaul. A través de redes sociales, Salma Hayek compartió la triste noticia y junto a una fotografía en la que aparecen juntas, escribió unas palabras en francés, inglés y español para todo su público. Dedicadas al miembro de su familia que partió. Mi amiga y mi querida cuñada, hoy estás volando hacia lo desconocido y nunca más podré abrazarte. Pero el sentimiento de tu bondad, tu fuerza, tu entusiasmo por la vida, así como la luz eterna de las estrellas brillando en tus ojos y más que todo la resonancia de tu risa, vivirá en mi corazón para siempre. Aunque la actriz mexicana no precisó los motivos del deceso de su cuñada, trascendió en medios franceses que la hermana del empresario, Franco Henry Pinaul, falleció a los 58 años, víctima de cáncer. Hasta el momento, el esposo de Salma Hayek no se va a pronunciar, pero la noticia se da a conocer tan solo unos días después del cumpleaños de la actriz, quien celebró muy a la mexicana junto a Angelina Jolie. Salma Hayek, de luto, llora la pérdida de su cuñada, quien partió y dejó un gran vacío en su corazón. Déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia para Salma. Comparte este video y suscríbete para que te saldí con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.